Y seguimos aquí en Tiempo Extremo y les quiero comentar que para todos ustedes tenemos un bloque nocturno. La gente del programa se fue a cubrir un evento espectacular, una ultra maratón organizada por quien? Por la gente de Perú 8000, un beso para todos ellos, siempre organizando grandes maratones o ultra maratones como esta. ¿Cómo se llama esta maratón? Desert Challenge, o mejor dicho, Carrera en el Desierto. Parten desde la Laguna Huacachina a las 5 y media de la tarde y llegan al Hotel Hilton en la Bahía a las 4 y media de la mañana aproximadamente. ¿Quiénes ganaban después de 100 kilómetros de estar corriendo ahí? Un peruano y un chileno decidieron empatar, ¿por qué? Por la hermandad que tiene que haber entre todos los países. Y es así, Latinoamérica tiene que estar siempre unida, una sola para que haya progreso, como siempre digo. 4 y media de la mañana, 5 y media de la tarde, 100 kilómetros, sin agua, sin luz, sin celular. Pero ¿quiénes estaban ahí? La gente de Tiempo Extremo, conversando con los chicos, las chicas, porque no solamente concursaron hombres, también mujeres. Igual en la prensa, variadito, hombres con mujeres como tiene que ser. Y solo lo verás aquí, en Tiempo Extremo. Tiempo Extremo, llegó ahí Carabacachina para vivir la ultramaratón de los 100 kilómetros. La maratón del desierto de Fula de la Lina, Fula Resistencia, Tiempo Extremo, allá vamos. Estamos con Ricardo Palareso de Perú 8000. Cuéntame, ¿cómo es esta carrera del desierto? Es, Richard, una ultramaratón, es decir, un formato más grande que maratón. Son 100 kilómetros que se tienen que correr. La particularidad de la carrera de Perú 8000 es que se corren en el desierto. Son 100 kilómetros de puro desierto, pero de ruta señalizada. Es un gran reto señalizar, imagínate, 100 kilómetros en el desierto. Lo estamos haciendo con varios métodos que aseguran que el corredor va a ir siguiendo la ruta, tanto con luces químicas, con banderolas grandes y con puestos de control donde nuestro personal va a estar indicándole la ruta. Ya nos estamos viendo cada vez en todos los, ya estamos siéndonos como aliados, me encanta verlos siempre en todos los formatos, así que un saludo a toda la gente de Tiempo Extremo y síganos porque las imágenes van a estar extraordinarias. Gracias. Sí, encontramos a los competidores de esta ultramaratón acá, a dos jóvenes talentosos. ¿Cómo van para esta ultramaratón de 100 kilómetros? Bueno, listos ya, no hay marcha atrás, así que estamos acá y esperando que empiece, nada más. ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias por los jóvenes. Pero son jóvenes, son jóvenes. ¿Cómo semi? Sí, jóvenes aún. Aún. ¿Cómo se han iniciado para correr esta carrera súper extrema? Lo mío fue muy bueno, un amigo me invitó y me dijo vamos a correr y después me dijo no, yo no voy y me quedé enganchado. Y encontramos a Habana Pedralio acá en la Huacachina Habana. ¿Cómo vas para esta gran carrera? Habana Pedralio. Allá estamos ya, a tres minutos de la partida. Nerviosos, pero ahí con ganas de correr de noche. Habana Pedralio, gran peruana, gran concursante Habana. Nos vemos mañana en la mañana. ¡Vamos, Habana! ¡Vamos, Perú! Y encontramos a Lerar Richard Hidalgo acá en la carrera. La ultramaratón, la maratón del desierto. Richard, ¿cómo vas? Bien, nada, ahí cambiando de escenario, ¿no? Soy de montaña, vengo hace un par de meses, no estuve en el Everest y ahora en el desierto, ¿no? Claro, un saludo para Tiempo Extremo, que son gente que siempre me sigue y nada, estén pendientes del resultado, ¿no? Con Richard Hidalgo, Tiempo Extremo, sigue el camino, Tiempo Extremo, ¡allá vamos! Estamos en la Reserva Nacional de Paracas, acá en el desierto, y viene un competidor acá, está cerca, está cerca. Si, Tiempo Extremo, ahí está. Siendo siete de la noche acá, en la Reserva de Paracas, Tiempo Extremo, ¡allá vamos! Dime, dime, ¿qué ha pasado ahorita? No, se me ha metido la arena ahí. ¿Ya van cuántos kilómetros? Diez kilómetros. Diez kilómetros, sí, acá estamos en la ruta, en la ultramaratón, faltan 90 kilómetros, son las casi siete de la noche, es el inicio de esta gran carrera. ¡Gracias! 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 Pichón, 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 me copias, cambio, es al costado y los palitos, por la izquierda, ahí se nos quedó el camión, parece. Sí, estamos en medio del desierto y ha habido acá un contratiempo del equipo de prensa en esta gran ruta del desierto 2013, acá Perú 8000, acá vemos que la llanta ha sido cuando cubierta por la arena, sí, en pleno desierto, tiempo extremo, sigue el camino, tiempo extremo, va hacia Paracas. Vemos que llega un competidor en este gran evento, la carrera del desierto, la ultramaratón, ahí se acerca este competidor, ahí vemos, es el número 72. ¡Muy bien, avanzando en la carrera del desierto! Amigo, ¿cuántos van pasando hasta ahora? Mira, siendo las 2 y 50 de la mañana han pasado 11 corredores. ¿Cómo anda la carrera, mi estimado? Está perfecto, 40, no, 38 pasos de maratón ahorita, listo, se acabó todo. Vana, ¿cómo andan las energías, Vana? Ahí va a falta el último tramo, o sea que eso ya... De todas maneras llegas, Vana, de todas maneras. Sí, claro, a estas alturas. Listo. Siendo 4 y 50 de la mañana, vienen los competidores, ya muy cerca, ya estamos en el Hotel Hilton, desde Paracas, Ica. Increíblemente han llegado antes de la hora estos grandes competidores, acá en esta gran carrera del desierto, la ultramaratón. Ya están cerca, ya se acercan en varios instantes. Tiempo extremo, sigue el camino, tiempo extremo, allá vamos. Nelson, ¿qué te ha parecido esta gran carrera? Espectacular la carrera, como le decía a otro medio. El desierto en el formato que sea es duro, no es un juego y los 100 kilómetros es duro. Es realmente duro, más con la autosuficiencia, acá a 30 kilómetros, sí fue duro. ¿Cómo te dio esta gran carrera, Dané, que monolito? Una experiencia bien bonita y a la vez bien sufrida, bien reñida. Veníamos contrapunteándonos con mi amigo, un chileno. Y a las finales lleguemos a pactar, llegar juntos a la meta para dar un mensaje. ¿Han pactado, han pactado? Es así, para dar un mensaje que entre países debe haber unión. Acá están los dos ganadores, sí. Había empate acá en Ica, acá en Paracas, acá en Sin la Bahía. Estos dos jóvenes son los, acá juntos, acá están juntos, por favor. Ahí están, un peruano y un hermano chileno han ganado esta carrera, se han hecho un pacto de amistad. Y estamos acá en el Hotel Hilton, en Paracas, viendo a los dos ganadores. Tiempo extremo presente en el deporte de aventura, en esta gran carrera de desierto. Tiempo extremo, sigue el camino. Tiempo extremo, allá vamos. Tiempo extremo, allá vamos.